El senador Ted Cruz consiguió lo que quería, que era posicionarse como el candidato más sólido contra Donald Trump. Efectivamente, ganó la asamblea partidista en Iowa, hoy subió Oklahoma y su estado de Texas a la lista de victorias. Su discurso Cruz le pidió a los otros precandidatos republicanos que no han ganado estados, que abandonen la contienda. Cruz dejó claro que mientras el panorama republicano permanezca dividido, Donald Trump cobrará fuerza, tendrá un camino directo a la nominación del partido, lo que sería, según él, un completo desastre. Janet Rodríguez se encuentra con la campaña de Cruz en Stafford, Texas. Janet, buenas noches. Y hoy, José, te cuento que Ted Cruz llegó a invitar a aquellos votantes que puedan, de alguna manera, dejar a los otros precandidatos que no han logrado llegar lejos hasta ahora en el camino a la nominación y que se unan a su campaña porque dice que él será el único que puede vencer a Donald Trump. Aseguró que ya lo ha hecho tres veces, lo recalcó, que lo hizo en Iowa, lo hizo aquí en Texas y en Oklahoma y dice que él será el único que puede unificar al partido, pero sin esa unión en el partido republicano no habrá manera de detener a Donald Trump. Él dejó muy claro que Donald Trump será el nominado si es que los otros precandidatos no dejan la contienda y no le abren el paso para que él pueda pelear mano a mano con Trump. Así que él seguirá haciendo campaña durante la semana y esperando que ese sea el panorama. Más regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.